En las calles de Tamalameque Guiándome la cintura como iguana en un matorral Le dije pare un momento, no mueva tanto el motor Le dije pare un momento, no mueva tanto el motor Y al ver que eso era un espanto, ay compaete sofocón Y al ver que eso era un espanto, ay compaete sofocón Que se me coge, que me agarra, que me coge La llorona por detrás Que se me coge, que me agarra, que me coge La llorona por detrás Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Habana tierra querida, no puedo vivir sin verte Habana tierra querida, no puedo vivir sin verte Porque mi sino es quererte y amarte toda la vida Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Un jardinero de amor Siembra una flor y se va Otro viene y la cultiva Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Se murió mi gallo tuerto Que será de mi gallina Se murió mi gallo tuerto Que será de mi gallina A las cuatro de la mañana Le cantaba en la cocina A las cuatro de la mañana Le cantaba en la cocina A la gallina Lo traje de chimichagua Y en el banco se murió Pobre mi gallito tuerto La peste me lo mató Pobre mi gallito tuerto La peste me lo mató Cocorollón Ay, Cocorollón A la gallina Cocorollón Cantaba el gallo Ay, Cocorollón A la gallina Cocorollón Ay, Cocorollón A la gallina